Y vamos a presentar a nuestro ponente, que ha atraído una cantidad importante de audiencia, pero sobre todo creo que estudiantes, eso es muy bueno. Y veamos, veamos, veamos. Entonces, la reunión en este seminario docente es para oír al profesor Luis Sánchez Grayet, que nos va a platicar acerca de Mario Molina y el dilema fundamental de la ética científica, virtudes epistémicas en contraposición con las virtudes morales. Como de costumbre, les platico que este seminario se está proyectando en este momento por el grupo de Facebook de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias. Tenemos un Twitter sobre enseñanza y todos los capítulos o todas las charlas que hemos tenido las pueden mirar en este canal de YouTube de reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias en escenarios diversos. Esta misma charla estará a lo largo de la semana, la subiremos. Todavía no se emite en vivo, se emite en vivo desde Facebook, pero todos los archivos y también las presentaciones las pueden encontrar en esta página de WordPress Seminario Docente. Como de costumbre, les pedimos que nos ayuden a que la charla se desarrolle de una manera adecuada. La primera cuestión es por favor que cierren sus micrófonos para que no haya problemas de audio, que interfieran, que cuando tengan cualquier comentario o pregunta, por favor le escriban en el chat a los que están aquí dentro de la sala de Zoom, poniendo una C o una P, dependiendo de cuál sea su participación. Las vamos a ir colectando para que nuestro ponente las pueda resolver al final de la charla. Los que estén mirando desde Facebook, también les vamos a pedir que hagan sus comentarios sobre la línea de, en los comentarios de la presentación de la charla. Vamos a hacer de este un espacio respetuoso y propositivo donde todos los puntos de vista puedan ser externados y también donde este espacio es de reflexión abierto para las y los docentes, en este caso también para las y los alumnos, que se propone desde un grupo de profesoras que es independiente de la dirección de la Facultad de Química. Por lo tanto, nuestros puntos de vista solo expresan nuestra visión. Así pues, entonces, Jazz, por favor, presenta a nuestro ponente. Perfecto, pues muchas gracias, Aurora, y buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros. Pues tengo el gusto de presentar al maestro Luis Sánchez Graelet, que es licenciado en filosofía, maestro y candidato a doctor en filosofía de la ciencia por la universidad, con especialización en la historia de la ciencia. Ha sido profesor de diversas asignaturas, tanto en la Escuela Nacional Preparatoria como el sistema del CCH. Y desde el 2008 imparte diversas asignaturas en la Facultad de Química y también en la de Filosofía y Letras. Ha publicado ya una docena de artículos en áreas de Historia de la Ciencia, así como impartido cursos y talleres de formación para profesores de ciencias. Yo me cuento entre ellas y me siento muy afortunada en las áreas de filosofía e historia de las ciencias y sobre todo en temas relacionados a ciencia y sociedad y ética de la ciencia. Siempre es de verdad un gusto escuchar sus disertaciones, que son muy agudas, muy profundas y a la vez muy, muy enriquecedoras. Entonces, pues el más preámbulo lo escucharíamos, maestro Luis, si ya podría compartir su presentación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo ante todo por agradecer la invitación. Agradezco mucho la presentación de la maestra Yasmín y es un gran gusto y un placer estar con todas y con todos ustedes. Y bueno, ya sin más preámbulos, vamos directamente a la presentación. El día de hoy, como probablemente ustedes sepan, se celebra, se conmemora, yo lo considero una celebración sobre todo, el natalicio del doctor Mario Molina, premio Nobel de Química y por supuesto, pues una gloria de nuestra universidad. Hemos titulado entonces esta charla Mario Molina y el dilema fundamental de la ética científica, virtudes epistémicas versus virtudes morales. En un momento se va a clarificar qué es eso. Déjenme nomás ver acá. Ahí estamos. Bueno, voy a irme rápido con el bosquejo biográfico del doctor Mario Molina. No entraremos quizás en todo el detalle, pero bueno, él nace el 19 de marzo de 1943 en la Ciudad de México. Estudia Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM. Acá se oye el goya mental. Estudia después en la Universidad de Friburgo en Alemania y hace su doctorado en Fisicoquímica en la Universidad de California en Berkeley. Trabaja después en la Universidad de California en Irving junto con Frank Sherwood Rowland y en 1974 se publica el famoso, famoso, famoso artículo en la revista Nature donde se advierte por primera vez del peligro de los gases CFC, los clorofluorocarbonos para la capa de ozono. De 1982 a 1989 trabaja en el laboratorio de propulsión de jets de la NASA. En 1987, 56 países firman el protocolo de Montreal para el control de los CFC y otros gases que destruyen la capa de ozono. En 1989 vuelve a dar clases, regresa a la academia en el MIT de Massachusetts. Y en 1994 entra al Consejo de Asesores Científicos del presidente William Clinton. En 1995, que es por supuesto aquí la fecha fundamental, recibe el premio Nobel de Química, que lo comparte junto con Frank Sherwood Rowland, su colega, mentor, amigo de toda la vida, y con Paul Cronzen, que lo conocemos un poco menos, pero él hizo el trabajo preliminar en los años 70s para entender la química de los gases que pueden destruir el ozono. Bueno, esto es en el 95. En 1995 reciben también Rowland y el premio del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el 2005 entra como profesor a la Universidad de California en San Diego. En el 2005 también se crea el Centro Mario Molina para el Estudio de Políticas Públicas y Ciencias de la Atmósfera. Y lamentablemente fallece, como sabemos muy recientemente, el 7 de octubre del 2020. Ahora sí que estas imágenes no las tiene ni Obama. O bueno, sí, Obama sí debe tener copia de la foto. Bueno, este es un breve bosquejo biográfico de Mario Molina. A ver, déjenme darle clic por acá. Bueno, ok. Ahora, hay una parte de esta... Bueno, leo esto que se publicó en la revista Time el 23 de octubre del 95. Dice, raramente un ganador del premio Nobel ha conseguido movilizar al mundo entero a la acción política. Sin embargo, los descubrimientos hechos por los laureados en química Sherwood Roland y Mario Molina y Paul Brotzer lograron precisamente eso. Su descubrimiento de que los químicos fabricados por los humanos pueden dañar la capa protectora de ozono del planeta fue fundamental para lanzar la que ha sido la más exitoso tratado global en materia ambiental hasta la fecha. El protocolo de Montreal de 1987, que ahorita hablamos un poco más de él. Este protocolo que limita el uso de los CFCs. El trabajo de Crutzenfot primero y demostró en 1970 que unos químicos que se puedan transportar por el aire, los óxidos de micrógeno, pueden dañar a la capa de este gasosón. Pero el punto realmente de quiebre vino cuando en 1974 Molina y Rowland determinaron que los CFCs son altamente eficientes como destructores de ozono y que pueden destruir muchas veces su volumen en moléculas de ozono. Esto para que vayamos aquí tratando la enorme importancia histórica de la obra de Molina y Rowland. Esto, que ya lo tenía aquí en la portada de la presentación, pero lo pongo aquí en grande, es la caricatura que le dedica el monero Rappé con motivo del crecimiento de Mario Molina. Creo que le hace enteramente justicia. O sea, es de estas veces en que una imagen captura precisamente lo que hay que capturar de la vida y de la obra de una persona. Mario Molina literalmente protegiendo a alguien. Vamos a ver cómo sucedió esto. Déjenme parar adelante aquí en la presentación. Bueno, ahora, así como lo hemos contado hasta este punto, parecería que la de Mario Molina es una historia de puro éxito donde no se le ven los fracasos, donde no se ven los obstáculos y donde no se ven las vueltas de la esquina. Y esto es una cosa que nos pasa mucho en la narrativa científica. Tendemos a contarlo todo como si fuera historia de éxitos. Pero detrás de toda historia de éxitos hay una historia también de obstáculos. Entonces, vamos a entrarle un poco a la parte no tan conocida de la historia de Mario Molina. Cito esto que se escribió en el San Diego Union Tribune en 1986. Una historia en las noticias de 1986, mirando atrás en el tiempo, reporta que Molina y Roland han sido rotundamente criticados por los químicos de la industria por sus declaraciones exageradas. No solamente eso, sino que la historia añade, los dos fueron vistos como algo así como renegados y traidores a su proyección. Los científicos y los oficiales corporativos de la DuPont, el mayor productor de los químicos involucrados en el trabajo de Molina y Roland, fueron particularmente cáusticos, sugiriendo que había algo inherentemente equivocado en los modelos computacionales de sus colegas. Esto es, no creamos que el trabajo de Molina y de Roland fue una cosa que fuera inicialmente bien aceptada, inicialmente atendida y algo que hubiera logrado imponerse como una idea en el mundo de la química, sino una muy fuerte resistencia por parte de los propios químicos. No solamente los químicos industriales, los químicos trabajando en la DuPont, que era el mayor productor de gases EFC, sino también por químicos dentro de la academia, y no solamente químicos, otros científicos en otras áreas, que criticaron y con razones que no son equivocadas, como uno pudiera pensar, de entrada, el trabajo de Roland y de Molina. Voy entonces a una pequeña historia que ensamblo a partir de varias fuentes sobre la recepción del trabajo de Molina y Roland. Entonces, entre el artículo de 1974 y la firma del protocolo de Monteral de 1987, pasan muchas cosas. Y esas cosas es cualquier cosa menos un camino sencillo. La respuesta inicial ante la publicación del artículo de N. Nature en 1974 fue básicamente no hacerle caso. Nadie le hace mucho caso a ese artículo, hasta que en septiembre de ese mismo año, la American Chemical Society lo presenta en una reunión, y ahí es cuando verdaderamente empieza a hacer ruido. Entre el 74 y el 75, los medios de comunicación masiva y los especializados en la industria insistieron mucho, pero mucho, 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 en que el trabajo de Molina y de Roland era meramente una hipótesis. Una hipótesis no muy bien fundamentada, especulativa, con datos controvertidos, y necesitaba de más evidencias obvias. La cuestión llegó a tal punto que incluso alguien sugirió que a lo mejor ni siquiera era seguro que la capa de ozono fuera necesaria para la vida en la Tierra. A partir de 1975, la prensa empezó a darle una cobertura abundante al punto de vista de la industria, la que es contundentemente en contra de la... la que se llamaba entonces hipótesis, no se consideraba que fueran hechos, de Roland y Molina. Así, por ejemplo, una muy importante revista en el área química, la Chemical Week, citaba a un meteorólogo que afirmaba que la teoría de la destrucción de la capa de ozono era un cuento de ciencia ficción, un montón de basura y un completo disparate. Y el debate alcanza como que su punto más crítico en 1975 cuando en una reunión de la American Chemical Society, el director de la división de Gasferón, que es el CFC de la Dupont, Raymond McCarthy, se pone a debatir directamente con Roland. En este momento, lo que todos los medios de información tratan de enfatizar es el hecho de la falta de certeza. Ahora, aquí paro para mostrarles un par de imágenes y para comentarles algo. Uno pudiera pensar, al ver esta historia muchas veces, que el freón era una cosa que nunca se debió haber fabricado, que el error inicial estuvo en la fabricación siquiera de gas freón. Pero consideremos esto, que el gas freón, que es el nombre comercial de la principal mezcla de CFCs usados como gas de refrigeración, es una excelente respuesta técnica a un problema de la época. Para la época en la que el freón se empieza a utilizar como gas de refrigeración, la otra alternativa era el amoníaco. Y el amoníaco es un gas extraordinariamente tóxico y un gas muy peligroso. O sea, el desarrollo de cosas que a nosotros nos parecen normales como refrigerador en las casas, no hubiera sido probablemente posible sin la existencia del freón, los CFC, como una alternativa segura al amoníaco y otros intentos de gases refrigerantes. En ese sentido, uno podría entender más bien esta historia de los CFCs y el ozono como una de estas cosas donde absolutamente nadie hubiera podido anticipar lo que iba a ocurrir. ¿Cómo hubiera podido saber alguien, a nivel de superficie terrestre, que estos gases en la atmósfera alta iban a tener los efectos que iban a tener sobre el ozono? Bueno, para continuar acá con la revisión de qué es lo que pasa con la controversia, a mediados de 1975 es ya bastante claro que esto se ha convertido en una polémica. Una polémica que tiene dos lados. Por un lado, la industria, y por el otro lado, los ambientalistas. Esto ya se convierte en un asunto de la atención de los ambientalistas, junto con Roland y Molina. Y el argumento que los industriales usan para resistir esta idea de que los CFCs son gases peligrosos para la atmósfera, regularmente pasa por decir que esto no está comprobado y que esto de no estar debidamente comprobado va a suponer graves pérdidas para la industria económica y una pérdida de confianza en la propia ciencia. La controversia de Kansas sucedió entre 1977 y 78 cuando la mala prensa efectivamente empieza a generar bajas sensibles en la venta de productos en aerosol. Y compañías como Gillette y Wrightward, Wrightward son desodorantes, reportan bajas en el orden de 20% en sus ventas. Que es una cosa impresionante. Lo que no se logra dilucidar en la controversia científica se impone de alguna vez, de alguna forma, en la opinión pública a partir de la mucha publicidad que empieza a tener el asunto. Las personas empiezan a convencerse de que los aerosoles y las cremas de afeitar en aerosol y todo este tipo de cosas son malas en sí mismas. Y esto paradójicamente ayuda a que la FDA y la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, empiecen a partir de 1977 a emitir las primeras regulaciones para prohibir el uso de los EFCE como propelentes en aerosoles. Y aquí hay que decir que, aquí tienen algunos cuantos anuncios de la época, aquí hay que decir que los aerosoles son una de esas tecnologías que son prácticas, pero no son absolutamente necesarias. Básicamente, todo lo que se puede usar en aerosol tiene una alternativa que no es el aerosol. Algún ejecutivo de una de estas compañías fabricantes de desodorantes lo dijo, me parece que bastante bien. Nosotros equivocadamente pensábamos que nuestro negocio consistía en meter aerosoles, pero no es cierto. Nuestro negocio es meter sustancias debajo de la axila y eso perfectamente se puede hacer bien sin aerosoles. Entonces, este asunto de los aerosoles tiene un efecto bastante paradójico, que es el siguiente. Como los aerosoles se empiezan a prohibir y la gente deja de comprar los aerosoles, muchas personas en su cabeza dan por liquidada la controversia. Asumen que como ya no hay aerosoles, entonces pues ya se acabó el problema de los EFCE y la destrucción de la capa de ozono. No hay mucha conciencia de que el problema mayor son los gases refrigerantes, el freón. Allí es donde Mario Molina y Roland, que en este momento podrían haber salido discretamente de la escena, siguen insistiendo, siguen publicando y siguen diciendo públicamente que el problema no está resuelto. El problema necesita que eliminemos, haya una prohibición a nivel mundial de la fabricación de CFCs con fines de refrigeración. Para 1982, el satélite Nimbus 7, un satélite meteorológico, hace las primeras mediciones de la capa de ozono y el satélite no detecta nada. No detecta nada porque el satélite está programado para descartar los resultados muy bajos como erróneos. En una cosa que después se va a revisar en la programación del satélite, el satélite hubiera podido perfectamente bien detectar el agujero en la capa de ozono sobre la Antártida, desde 1974 incluso. No lo hizo porque nadie pensó que pudiera haber niveles tan extraordinariamente bajos ya de ozono. Es hasta 1984 cuando Shigeru Uchubachi, un científico japonés en la estación japonesa de la Antártida, realiza las primeras observaciones que confirman la existencia de un agujero en la capa de ozono en la Antártida. Unos niveles muy disminuidos de ozono sobre esta parte del mundo. La noticia pasa, sin embargo, más o menos desapercibida hasta el año siguiente cuando un equipo británico publica el mismo hallazgo en la revista Nature. Pero la respuesta de la industria y de la ciencia aliada con la industria en este momento todavía no va en el sentido de tenemos que hacer algo para detener el CFC, sino que se utiliza el siguiente argumento. Bueno, sí, hay un hoyo en la capa de ozono, pero ¿qué tal que no es de fabricación humana? ¿Qué tal que es producto de algún fenómeno natural? Se proponen varias teorías, se prueban con varias teorías, ningún es realmente convincente. Y el asunto no va a cambiar sino hasta 1986-87 cuando Susan Solomon, la única mujer y la líder del equipo de la Expensión Científica Norteamericana que va a la Antártida, comprueba de una manera ya completamente irrefutable que efectivamente existe el agujero en la capa de ozono, que las concentraciones de CFC son 100 veces más grandes de lo que se había supuesto y que no hay ningún proceso natural que explique la destrucción del ozono. El agujero en la capa de ozono existe y es un problema de creación humana. Bueno, ahí tienen a Susan Solomon, que después recibiría el Premio Nobel de la Paz, ahí junto con el panel de Cambio Climático, en la época, ahí haciendo la expedición a la Antártida. Shigeru Chubachi y las primeras imágenes de satélites ya recalibrados para detectar dónde está el agujero en la capa de ozono. Bueno, lo que viene después es una historia política y de negociación diplomática que es muy interesante, pero aquí no vamos a contar, que es lo que lleva en 1987 a la firma del protocolo de Montreal, en el cual las naciones se comprometen a dejar de producir los CFCs. Y literalmente eso es reemendar el agujero que ya se había hecho en la capa de ozono. Se ha dicho muchas veces, pero yo creo que no está de más volverlo a repetir, es por mucho la iniciativa de protección ambiental multinacional más efectiva de todos los tiempos. Y es el modelo de lo que quisiéramos para muchas otras cosas a nivel de negociación mundial para la protección del medio ambiente. Ahora, vamos a ver cómo se puede leer toda esta historia de Mario Molina. Hay una primera lectura que podríamos hacer y que es una lectura que a mí no me gusta, aunque debo decir que es una lectura que tiene sus bases históricas. Podríamos leer esta historia de la siguiente manera. La confrontación entre la ciencia buena, buena, buena contra la industria mala, 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 mala. Los científicos quieren proteger al planeta, tienen buen conocimiento, etc. Y los industriales son un montón de capitalistas que quieren destruir al mundo. Esto, puesto de esta manera casi como un cuento de hadas, pues de verdad no. La realidad siempre es más compleja. Pero debe reconocerse que históricamente, efectivamente ha habido industrias que sabiendo que están dañando al ambiente o a la salud humana, han resistido todos los esfuerzos porque se detenga su producción o se controle su producción o se regule su producción. Y el caso arquetípico, siempre en este tipo de historias de mal comportamiento ético por parte de la industria, pues es el de la industria del tabaco. Es todo un caso para estudio que algún día si quieren lo platicamos con calma. Nada más les dejo estos anuncios de época que son bastante choquiantes. El doctor recomendando conocida marca de cigarros. Los otros cigarrillos casi casi promoviéndose como seguros para el bebé. Pues bueno, esto nos hace mucho ruido, pero pues por ahí pasamos. Por una época en la que la industria tabacoalera resistió todo lo que pudo, cualquier tipo de regulación. Estas historias de la industria mala, 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 también suelen pasar por el caso histórico del DDT. El DDT, que como ustedes saben, fue por mucho tiempo el pesticida más utilizado, se produjeron cualquier cantidad de toneladas, con efectos muy adversos para el medio ambiente y para la vida en general. Y que había pasado como algo de lo que nadie se había dado cuenta hasta que esta mujer, aquí en la imagen, Rachel Carson, produce su investigación en el libro Silent Spring, La Primavera Silenciosa, que es por mucho, diría yo, el libro más importante en la historia del pensamiento ambientalista. Casi que el pensamiento medioambientalista empieza en realidad con Carson y Silent Spring. Pues bueno, la industria química se le fue encima a este racho de Carson. Se hizo todo lo posible por desacreditar su persona, por desacreditar su investigación, etcétera, etcétera. Bueno, pues sí, si uno se queda en el DDT y en el tabaco, parecería que Mario Molina y Roland serían otro caso de científicos muy buenos contra una industria. Pero en realidad, la cosa es bastante más complicada. Ah, bueno, esto, este... Ya que compartamos la presentación, si gustan, esto lo pueden ver con más calma. Esta es la famosa defensa de los cuatro perros. Que la defensa de los cuatro perros es como una estrategia que han seguido muchas industrias para negar responsabilidad sobre efectos nocivos en la salud humana o en el medio ambiente. Y no sé, no tengo idea de quién le puso esto de la defensa de los cuatro perros, pero hay un montonal de casos históricos que efectivamente siguen la misma secuencia. Y hasta cierto punto los FCs fueron la misma historia. La industria primero niega que la sustancia produzca daños. Después acepta que sí produce daños, pero no más tranquilo. Después que sí produce daños y no son tantito, pero no es a usted. Y después, este, finalmente dice que sí, sí, la sustancia produce daños, es muy dañina, lo dañó a usted, pero fue su culpa por ponerse ahí. Que fue más o menos el argumento con el que acabó la industria tabacalera. No es nuestra responsabilidad. Si la gente fuma es porque quiere. Bueno, ese no es el caso de DuPont y Mario Rodríguez. En realidad, aquí más bien tendríamos que verlo desde un punto de vista más complejo. Una ciencia que no es ni totalmente buena y una industria que no es necesariamente mala, ambas trabajando en un mundo incierto. En una realidad donde no tenemos muchas cervezas. Déjenme, este, acá. Bueno, empezamos por discutir una cosa. ¿Qué quiere decir que la ciencia es buena? Cuando decimos, este es un buen científico, esta es una buena investigación científica, esta es una buena idea científica, este es un buen proyecto científico, ¿qué es lo que queremos decir? La palabra bueno, su correlativo malo y todos los derivados, tienen una ambivalencia fundamental de significado cuando se refieren a la ciencia. Bueno, referido a la ciencia, puede decir dos cosas diferentes. Puede ser bueno en un sentido metodológico, en un sentido epistémico. La ciencia buena entendida como la ciencia estricta que da resultados certeros. Bueno en el sentido de verdadero. Una buena investigación científica es la que lleva a la verdad, lo que eso quiera decir. Pero también puede ser bueno en sentido moral. La buena ciencia entendida en este segundo sentido es la que genera efectos positivos y moralmente deseables para la sociedad. Buena ciencia en el sentido de ser éticamente correcta. Lo complejo en el caso de la ciencia es que cuando nosotros hablamos de la buena ciencia o manejamos cualquier tipo de exigencia ética hacia la ciencia, en realidad se nos mezclan continuamente los dos sentidos. Esto hace que la ciencia, por decirlo de alguna manera, viva bajo un doble rasero de exigencia. Mientras que hay otras áreas del ser humano en donde las exigencias van, digamos que por un solo sentido, en el caso de la ciencia, la ciencia la tiene muy complicada porque tiene una doble exigencia. Se le exige a la ciencia que cumpla con virtudes epistémicas, pero también con virtudes morales. ¿Qué es eso de virtudes epistémicas? Pues virtudes que tienden a garantizar en una práctica humana la generación del mejor conocimiento posible. Virtudes tales como la capacidad autocrítica, la honestidad intelectual, el rigor académico, el escepticismo metodológico, ciencia bien hecha en el sentido de ser técnica y epistémicamente bien hecha. Pero a la ciencia le pedimos otras virtudes más, virtudes morales, virtudes que generen resultados para el mayor bienestar posible a la mayor cantidad de personas por medios éticamente aceptables. Y entonces le pedimos a la ciencia otras cosas, como compromiso social, solidaridad, empatía con las necesidades de los grupos vulnerables, etcétera, etcétera. Es muy difícil este doble rasero de exigencia porque eso hace que en la práctica la ciencia tenga no un tipo de exigencia ética, sino dos distintos estándares de exigencia ética. Acá sigo, no lo puse aquí en la lámina, pero lo reconozco públicamente, que aquí estoy siguiendo especialmente las ideas de León Olive, insigne filósofo mexicano, maestro mío, recientemente fallecido también, a quien lo mencionamos acá cariñosamente y con respeto, que dé bien esta idea de que la ciencia está en un doble rasero. A la ciencia le pedimos una ética interna y una ética externa. ¿Qué es la ética interna de la ciencia? La ética interna de la ciencia es la ética de las buenas prácticas de investigación, donde esperamos que la ciencia sea bien hecha en términos metodológicos y que llegue al conocimiento más certero posible. Pero al mismo tiempo, tenemos otro tipo de exigencias con respecto a la ciencia, que la ciencia sea socialmente una ética externa que es guiada por ideales de justicia social, equidad, democratización, etcétera, donde esperamos que la ciencia nos garantice que sus productos e intervenciones no causan daños y que sean moralmente aceptables. Ahora, la idea sería que estos dos órdenes de exigencia ética sobre la ciencia fueran paralelos y ambos se cumplieran. El problema es que cada uno de estos dos órdenes de exigencia tienen sus propios problemas y además tienden a colisionar entre sí. No van necesariamente alineados. Primero, Leo, estos dos órdenes de virtudes tienen cada uno problemas con respecto a la fundamental existencia de la incertidumbre. El mundo es un mundo incierto. El imperativo epistémico se enfrenta al hecho esencial de que nuestro conocimiento es finito, limitado e incierto. Mientras que el imperativo moral confronta el problema de que los resultados de nuestras acciones no son siempre predecibles y poseen el riesgo de generar resultados adversos no deseados. O sea, la ciencia tiene un doble problema. Primero, nunca estamos absolutamente seguros de que sabemos todo lo que debemos saber y de que todas nuestras teorías son realmente correctas. Pero a partir de eso se le pide a los científicos y científicas ingenieros e ingenieras que desarrollen cosas que la sociedad necesita. Y nada garantiza que esas intervenciones y productos tecnocientíficos no vayan a generar consecuencias adversas en el camino. De tal manera que las exigencias epistémicas y las exigencias morales de la ciencia no siempre resultan bien alineadas entre sí. Miren, a partir de estas consideraciones podremos hacer una lectura diferente a la que solemos tener del trabajo de Molina y Rowland. Y esa lectura va en el sentido de que todas las críticas que les hicieron en su tiempo a lo mejor no estaban tan mal fundadas como se les puede considerar a la distancia, sino que el trabajo científico de Molina y Rowland visto como se veía en 1977-78 efectivamente era ciencia especulativa, ciencia incierta y ciencia sin una base empírica adecuada. Miren, de un manual de buenas prácticas científicas de un autor como Sharma tomo su siguiente descripción de cuáles serían las principales tipos de faltas a la ética interna dentro de la ciencia. Plagios, falsificación de datos, generación de publicaciones redundantes, inferir conclusiones apresuradas con datos insuficientes para poder publicar pronto, falta de reconocimiento y trato inadecuado a colegas y postdocs, autopromoción a costa del trabajo de equipo, tratar a colegas especialmente jóvenes de manera federal y conducta maquiavélica. Pues, Rowland y Molina por lo menos entrarían en el tipo que dejé aquí señalada en amarillo. Inferir conclusiones apresuradas con datos insuficientes. Por lo menos se les podría señalar de haber cometido esto que parecería una falta a los principios de la buena práctica científica, la ética científica considerada desde las virtudes epistémicas de la ciencia. La pregunta entonces es la siguiente. Esa falta de, digamos, seguimiento, respeto a las buenas prácticas de la ética interna, las virtudes epistémicas de la ciencia se justifican por los resultados externos. ¿Puede la ética interna de la ciencia quebrantarse en cierto momento si con eso garantizamos un bien mayor en la esfera externa de la ciencia? Ese es el dilema. Y para ese dilema lo que uno se tiene que preguntar es lo siguiente. ¿Y qué hubiera pasado si Rowland y Molina no hubieran hecho nada? Bueno, déjenme ver si jala acá mi... Ah, bueno, ahí lo tienen. Esto es una simulación de la NASA. Ahí, este... Al final lo dejo en las referencias en el sitio web donde lo pueden ver. Esto es lo que previsiblemente hubiera podido ocurrir de no haberse firmado nunca el protocolo de Montreal. Por supuesto, esto es especulación. Esto está basado en un modelo matemático lo más completo posible, pero como todos los modelos matemáticos no tenemos certeza absoluta acerca de la corrección del modelo. Pero vayan viendo cómo el mundo con el protocolo de Montreal mantiene una buena cantidad de capa de ozono, mientras que el mundo sin protocolo de Montreal, esa tierra alternativa donde nunca se firmó el protocolo de Montreal, se va poniendo cada vez más azul. Más azul en este caso quiere decir con una capa de ozono más adelgazada, lo cual quiere decir muerte. El mundo azul sin el protocolo de Montreal es un mundo que está avanzando hacia una inviabilidad del sistema de la biosfera terrestre como lo conocemos, con todas las consecuencias que eso podría tener en el colapso de la civilización. Llamemos a esto el dilema Paulina Rowlett. El imperativo de la ética interna de la ciencia te ordena no dar a conocer hipótesis especulativas que no cuentan aún con evidencia sólida, pero al mismo tiempo el imperativo de la ética externa de la ciencia te ordena dar la voz de alarma pues las consecuencias de no hacer nada a este respecto podrían ser muy graves, catastróficas quizás. Un dilema en términos éticos estrictos es una situación en donde tienes dos imperativos o dos conjuntos de valores contrapuestos y en donde ninguna de las dos respuestas posibles es plenamente satisfactorio. En un dilema siempre hay algo que puede salir tremendamente mal, algo que no funciona. El dilema aquí me parece siguiendo sobre todo la interpretación que hace Leon Oliver es un dilema entre un imperativo interno de la ciencia versus un imperativo externo. El imperativo interno te dice no desaconecer datos que no son plenamente seguros. El imperativo externo te diría tienes que actuar porque las consecuencias de no actuar pueden ser extraordinariamente graves. ¿De qué manera podríamos describir esto? Bueno, le estuve pensando un rato porque la verdad es que esto esto sí ya no saldría estas son ideas mías. no hay como que una matriz de análisis ya hecha poder de mano para saber cómo tendría uno que pensar esto. Pero pensemos en cuáles son las cosas que tendríamos que graficar. Consecuencias de actuar versus consecuencias de no actuar. Para cuestiones de análisis de riesgo y de principio precautorio y otras consideraciones en medio ambiente y gestión de riesgo consideren ustedes por favor que eso de no actuar en realidad es un tipo de acción. Decidir no decidir es tomar una decisión. Decidir no actuar es tomar una decisión y esa decisión puede tener consecuencias tanto igual de graves o incluso peores que las consecuencias de actuar. Hay costos por no actuar y esos costos por no actuar pueden ser en ciertas circunstancias mayores que los costos de actuar. ahora piensenlo que esto viene desde una esfera de ética interna y desde una esfera de ética externa. Piensen ustedes que aquí hay posibles consecuencias personales y colectivas y que las consecuencias dependen de si la hipótesis se muestra en última instancia como verdadera o como falsa. Considerando todas estas posibilidades sale la siguiente matriz. ¿Qué era lo menos grave que podría haber ocurrido? Lo menos grave que podría haber ocurrido era que Molina y Roland no dijera nada y que la hipótesis fuera falsa. Pues no hubiera pasado nada. ¿Qué hubiera podido pasar? ¿Qué es lo peor que le hubiera podido pasar a Molina y a Roland si ellos dan la voz de alerta y la hipótesis resulta falsa? Bueno, en ese caso viene el descrédito personal, la pérdida de posiciones académicas y profesionales, posibles sanciones académicas, todo eso si la hipótesis hubiera sido falsa. ¿Qué hubiera pasado a nivel colectivo si la hipótesis hubiera sido falsa? Si ellos dan la voz de alarma y la hipótesis es falsa. Bueno, en ese caso, como efectivamente tenía la industria química, hubiera habido pérdidas millonarias y una posible pérdida de la confianza ciudadana en la ciencia. O sea, ese sí era un riesgo perfectamente claro. Bueno, esas eran las consecuencias de actuar. Pero, ¿cuáles eran las posibles consecuencias de no actuar? Bueno, a nivel global, si no hubieran actuado y si la hipótesis hubiese sido verdadera como finalmente se corroboró, la consecuencia más grave hubiera sido una muy simple. Fin de la vida en la Tierra como la conocemos, caída de la civilización humana. Digo, a lo mejor lo estamos dramatizando un poco. ¿Quién sabe si otros medios paliativos hubieran podido medio salvar la situación? Pero lo menos que se puede decir es que las consecuencias hubieran sido muy graves. Entonces, vean por favor qué es lo que estamos las opciones que estamos contrastando acá. El peor escenario posible, si la hipótesis hubiera sido correcta y si Roland y Molina no hubieran actuado, era una catástrofe a nivel ambiental planetario. Ese era el peor escenario posible. Esto exigía actuar para evitar este escenario catastrófico. Pero si tú actúas, te pones en la zona de riesgo para los círculos que dejé ahí señalados en amarillo y en verde. Un riesgo personal, un riesgo asumido, ¿qué tal si doy la voz de alarma y me equivoco? Eso me va a costar la carrera académica. Y un riesgo también colectivo, colectivo para la industria. ¿Qué pasa si doy la voz de alarma y la hipótesis es falsa? Bueno, en ese caso, verdaderamente sí voy a generar grandes pérdidas para la industria. Esto pues, que Molina y Roland no la tenían para nada sencilla. Yo diría entonces, tomando esto como un caso paradigmático, que el dilema central de la ética de la ciencia, o uno de los dilemas centrales, es este. Se debe actuar cuando no se cuenta con certeza suficiente, pero las consecuencias potenciales del doctor son graves. Bueno, la respuesta es que no hay, por supuesto, ninguna respuesta simple al respecto. No hay tan cosa como una fórmula para decidir. Y la experiencia histórica de la ciencia contiene tanto ejemplos de desenlaces afortunados en decisiones tomadas con datos insuficientes y gran incertidumbre, como también ejemplos de medidas tomadas con apremio y datos insuficientes que terminaron en desastres queriendo prevenir males mayores. Esto es, la historia nos da lecciones tanto de personas que dieron la voz de alarma sin datos suficientes y qué bueno que lo hicieron porque previnieron una catástrofe, como personas que tratando científicos, que tratando de evitar un mal mayor, tomaron una decisión apresurada con datos insuficientes y el asunto terminó peor que como estaba al principio. Un caso de lo primero, Francis Kelsey. Francis Kelsey la menciono rápidamente, fue la oficial de la FDA, la oficial científica de la FDA, que prohibió el uso de la tagliumida, el fármaco este que causaba malformaciones en los efectos de desarrollo, con lo cual salvó a los Estados Unidos de miles de posibles nacimientos de bebés que hubieran nacido con los miembros mal formados o sin miembros. Ahora, cuando Francis Kelsey hizo esto, se estaba jugando la carrera, porque los reportes de la época eran insuficientes. Ella no tenía para nada información suficiente para saber que lo que estaba tomando en ese momento era una buena decisión. Al revés, fue criticadísima. Usted está tomando una decisión con información insuficiente, usted nada más tiene una teoría, está perjudicando a la industria, etcétera, etcétera. Bueno, a la posteridad se le reconoció y se le dio un premio, uno de los premios a la sociedad más altos que hay en los Estados Unidos, porque gracias a ella miles de niños estadounidenses se salvaron de las consecuencias de este medicamento que causaba malformaciones. Un caso de lo contrario. William Hatchett. Probablemente no les suene mucho este nombre. William Hatchett es uno de los grandes cirujanos del siglo XX. es el creador de un montón de procedimientos fundamentales para el desarrollo de la cirugía moderna, médico norteamericano, pero además es el primero que hace como que muy obligatorio en todos los quirófanos lo que ahora consideramos la asepsia moderna. O sea, es un personaje muy importante en la historia de la medicina. Pero hubo un punto en donde uno sí no lo puede alabar, que es lo siguiente. William Hatchett desarrolla lo que se conoce como la la masectomía radical para el tratamiento del cáncer de seno. Sin evidencia sólida que lo respalde, sin estudios empíricos o clínicos que digan que el tratamiento funciona, él decide que tiene que desarrollar una cirugía que sea verdaderamente radical. No es solamente quitar el tejido mamario, sino es quitar todo el tejido linfático alrededor, todo el tejido muscular y a veces hasta raspar incluso del tejido óseo. Todo en la teoría de que si quitabas absolutamente todo lo que estaba alrededor del punto donde se había desarrollado el tumor ibas a poder salvar la vida de la paciente. Los resultados fueron verdaderamente horrendos, por supuesto no les pongo imágenes de ello. Las personas que murieron prematuramente a consecuencia no del cáncer sino de la cirugía para tratar de extirparlo, las mujeres que quedaron deformadas pues se contaron eventualmente por miles porque la operación se popularizó y para los médicos todos ellos varones era como que una seña de orgullo profesional presumible que podías hacer vasectomías más radicales todavía que el otro médico este competidor en el otro hospital. Cuando finalmente se hicieron análisis epidemiológicos y clínicos para ver si la operación funcionaba lo que se descubrió es que que el porcentaje de pacientes que habían tenido realmente una remisión del cáncer de seno con estas barbaridades quirúrgicas pues era mínimo. Se generó un daño mucho mayor del que existía a partir de trabajar con información incierta y completa. Caso reciente para considerar la historia. Las sociedades llegan un momento en que pueden tener exigencias muy fuertes para sus científicos y científicas. en el 2009 tiembla en la localidad de L'Aquila en Italia. El terremoto devasta esta pequeña población que realmente es pequeña pero la deja destrozada. Bueno son acusados penalmente los sismólogos del servicio sismológico italiano por no haber dado la voz de alerta sobre el sismo. No solamente son acusados seis de ellos son condenados varios de ellos seis años de cárcel. ¿Tiene algún sentido esto? Digo con un poquito que uno entienda cómo funcionan estas cuestiones de la geología y la sismología es obvio que nadie lo puede decir. Nadie podría haber predicho eso. ¿Cuáles hubieran sido por otro lado las consecuencias de prevenir un sismo del cual nadie estaba seguro? Hubieran podido ser por lo menos tan tremendas como las consecuencias de no prevenirlo suponiendo que alguien hubiera tenido ese dato. La ciencia se mueve en la incertidumbre y no es solamente en la incertidumbre de los sistemas sociales. La incertidumbre de los sistemas naturales es también la incertidumbre de los sistemas sociales. Bueno, pues sin poder contestarles cómo se tenían que resolver estos dilemas porque pues creo que ni yo ni nadie tiene una solución al respecto. Lo que les podría decir es que Mario Molina y junto con él Sherwood Rowland son personajes a los que les tendríamos que tener una tremenda pero tremenda consideración y una gran admiración porque más allá de la posible existencia de criterios para decidir cuándo se tendría que dar una voz de alerta a partir de datos insuficientes y teorías científicas inciertas el punto es que Molina y Rowland tenían razón y su oportuna acción a riesgo de sus propias carreras profesionales evitó daños catastróficos imposibles siquiera de estimar en toda su humanidad. Esto es que el legado científico de Mario Molina es algo que va más allá de la propia ciencia porque lo que nos mostró Mario Molina es a la buena ciencia en su doble sentido ciencia epistémicamente bien hecha y ciencia buena en el sentido moral y yo agregaría ciencia valiente en el que en un sentido bastante literal salvó el mundo como lo conocemos de tal forma que yo no puedo concluir esto sino diciendo pues gracias doctor Mario Molina bibliografía y pues muchísimas gracias no muchas gracias a usted maestro Luis una charla muy interesante que nos permite justo acercarnos a controversias científicas a los dilemas éticos y morales que enfrentamos que muchas veces no les damos la mejor lectura tenemos muchos puntos ciegos y su mirada los hace visibles muchas muchas gracias vamos a empezar con comentarios preguntas Aurora te escuchamos bueno antes de que yo haga mis preguntas hay una en la en el chat de Celia Sánchez que dice ¿qué motivos tuvo la este los Estados Unidos tuvieron los Estados Unidos para no firmar este protocolo de Montreal inicialmente? uno bueno y uno potencialmente criticable el buen motivo que efectivamente la evidencia todavía era contestable o sea incluso para 1987 cuando se firmó el protocolo de Montreal todavía había espacio para la para la duda este lo cual yo creo que es una cosa que no deberíamos criticar o sea ahora sí que el trabajo profesional de los científicos y científicas es llevar uno tiene que dudar cuando la información todavía no es completamente este suficiente y corroborada el motivo potencialmente criticable es que por supuesto Estados Unidos que era el principal productor de CFC pues también estaba tratando de proteger a la industria y no solamente proteger a los CFC sino en general proteger a la industria de la idea de regulaciones fuertes porque acá con lo de sientas un precedente si ya se mostró que por acción colectiva internacional se puede prohibir la fabricación o regular muy estrictamente la fabricación de un cierto producto pues entonces eso como industria te pone en el dilema de que se pueden empezar a regular muchas otras cosas que tú fabricas digo que es una cuestión relativamente criticable porque uno podría decir son los capitalistas defendiendo el negocio y demás pero visto desde la órbita de la propia industria me parece que es una cosa perfectamente racional y razonable o sea uno si se puede resistir a aceptar algún tipo de regulación o de prohibición en tanto no haya pruebas contundentes o completamente contundentes aquí el problema por supuesto es que tan contundente tiene que ser algo para ser contundente o que tan seguro tiene que ser algo para ser seguro pero esa es la esencia misma del dilema en qué momento hay suficiente información para tomar acción porque si uno se espera a que todo esté absolutamente corroborado pues nunca pasa nada porque nunca hay nada que esté total y absolutamente corroborado al ciento por ciento ahora sí ahora sí ahora sí participo porque eso me da pie a la a la pregunta que yo te iba a hacer aquí por ejemplo cuando hablamos de la ética interna de la ciencia acerca de las prácticas epistémicas nosotros pensamos Molina y Raúl publicaron su artículo inicialmente pues como cualquier tipo de artículo hablando acerca de las características químicas y situaciones de estudio x, y, y, z pero no hablaban o no tenía una implicación más allá de lo que era el contenido de la del trabajo de estudio ¿sí? eso desde el punto de vista de cómo se hace la publicación digamos que pues desde ese punto de vista todavía esta encuadra en lo que es una una buena ciencia entre comillas la la situación se radicaliza en el momento en que deciden que hay que tomar acción es decir no es suficiente que yo lo haya publicado y yo nosotros lo hayamos publicado y sepamos cuáles son las implicaciones nosotros ya sabemos que hay algún tipo de implicaciones no están escritas en el trabajo sino que nosotros tenemos que tomar acción y entonces vamos más allá del trabajo ¿no? así en ese sentido entonces hay una extensión del trabajo que no está en la publicación ¿no? sí sí completamente de acuerdo de hecho el artículo de Nature de 1974 es famoso porque sea primero pero no es de ninguna manera el único ni es el único medio en donde escribieron o fueron entrevistados alguna vez Raúl y Molina de hecho lo que hicieron en el artículo de 1974 de Nature a mí me parece que fue una buena estrategia por la siguiente razón este que si hubieran hecho una pieza mucho más fuerte mucho más enfática mucho más sonando una alerta muy perentoria probablemente no los hubieran publicado y era necesario que eso estuviera publicado en un journal mayor para que pudiera tener la suficiente difusión o sea ahora sí que para que te escuchen primero se tienen que parar a escucharte y para que alguien se pare a escucharte no suele funcionar llegar con un grito histérico es un poco no sí de verdad es una yo creo que es una buena estrategia es muy diferente decir oigan parece que algo está sucediendo en el edificio hay que evacuar a llegar o sea las cosas demasiado estrepitosas a veces tienen el efecto paradójico de que hacen que se te escuche menos yo creo que fue una buena decisión de Rowland y Molina haberlo publicado de esa manera tan contenida tan breve y con relativamente poca información técnica precisa porque de hecho ese articulito de Nature es un articulito muy corto muy corto y muy sencillo de leer incluso con ciencia de high school de preparatorio yo creo que fue una buena estrategia pero después ya viene el otro ahora sí hablar en otros lugares tener los debates en otros sitios en donde se hace énfasis sobre el peligro y eso todavía entonces me da pie a la segunda pregunta que viene todavía en una extrapolación al tiempo presente porque bueno ya vamos a cumplir casi dos años más de un año y medio en confinamiento y ya estamos afortunadamente estamos viéndote ya un paso más adelante estamos en la facultad en las instalaciones pero efecto de la pandemia vale y Mario Molina tuvo también su participación estelar durante la pandemia en el momento en que se asocia con otros colegas para publicar un artículo que tenía que ver con el estudio del que no era directamente algo involucrado con el virus ni nada por el estilo sobre los aerosoles y la manera de que se propagan los aerosoles ¿verdad? pero aquí si ya este se saltaron muchos protocolos porque a la hora de que se publica esto de hecho pues toda publicación en una revista que se considere seria tiene que ser revisada por pares y tiene que haber una revisión muy escrupulosa etcétera etcétera entonces aquí ya viene el prestigio del gran premio nobel que además este no solo es un reconocido investigador sino que también es un reconocido político de la ciencia porque hace promoción con respecto a lo que tendría que a las medidas que tendrían que tomarse para prevenir desastres de todo lo que nos has platicado y este presentan este trabajo para tratar para después él mismo lo hace esta promoción usa el cubrebocas ¿verdad? cuando en el muy 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 al principio de la pandemia teníamos esa esa disyuntiva acerca de pues se puede o no se puede porque la transmisión no sabemos cómo es que si te tocan las partículas de saliva que si no y luego entra a colación todo este estudio de los aerosoles y que ahora ya sabemos porque pues evidentemente con todo el trabajo que se hace a partir de entender cómo cómo se infecta uno de de la COVID bueno pues hay mucho mucho invertido en una situación de imprecedente en la ciencia en dinero en esfuerzo y en colaboración y pues pronto se sabe que pues efectivamente los aerosoles son una cuestión muy grave de transmisión y que no es suficiente tener medidas este controladas de distanciamiento y cosas por el estilo que el cubrebocas es necesario ¿verdad? pero aquí ya tenemos entonces ¿eso es ciencia buena? yo diría que sí yo diría que sí en el doble sentido este de de estos dos estándares de ciencia porque efectivamente la publicación es apresurada y hay cualquier cantidad de polémicas ahorita sobre ese artículo de Mario Molina en el COVID-19 que ya ya no lo quise mencionar ahorita para la previar un poco pero sí efectivamente este mucha gente se lo criticó hubo mucha controversia va a sonar peligroso eso es lo que voy a decir pero yo creo que a los buenos resultados de la investigación científica cuando se convierten en política pública pues nunca está de más tener un poco de de suerte en el sentido de que uno tomando una decisión con datos inconsistentes e incompletos logre algo que se convierte en una política pública efectiva o una política de salud pública para lo que se está tratando de prevenir no el principio precautorio que es una cuestión muy técnica sino el principio general de la precaución de más vale tener un poco de más que un poco de menos me parece que era lo que estaba detrás del pensamiento de Molina en este caso y a mí me parece que fue una buena apuesta en una matriz de riesgos distintas para analizar una cosa como estas lo que uno tendría que pensar es lo siguiente ¿cuáles son los posibles riesgos de usar el cubrebocas contra los riesgos de no usar el cubrebocas lo que uno descubre es que usar cubrebocas pues básicamente no implica riesgo puede ser muy incómodo yo soy de los que nunca me he acabado de acostumbrar de todo puede ser tremendamente incómodo pero vamos no pasa nada grave si la gente usa el cubrebocas entonces puede parecer un exceso de precaución puede parecer un artículo apresurado con datos inconsistentes pero me parece que en este caso estaba plenamente justificado en ese sentido de iguales una buena decisión aún con datos incompletos gracias Luis no estoy completamente de acuerdo que sea nula que sea completamente nulo o que no haya riesgos por usar el cubrebocas usar mal el cubrebocas también tiene su consecuencia entonces ahí sí tenemos un problema pero en términos muy específicos acerca de cómo en una situación de incertidumbre tan grande como es el ejemplo que quise que se hiciera evidente pues sí tenemos que tomar decisiones y las decisiones pueden resultar a veces tener que hacerse con pocos datos ¿no? y además con una figura pública muy importante ahí estamos manipulando al sistema también la cuestión mira yo creo que todos usamos el poder que tenemos y la influencia que tenemos para asuntos personales de interés personal o de interés social y si alguien tiene influencia política o influencia social inmediática para hacer algo positivo pues a mí me parece que está plenamente justificado si en eso además ayudas a avanzar tu imagen pública y tu carrera y demás que no era precisamente el caso de Mario Molina que ya había ganado todo lo que se podía ganar yo no lo vería especialmente crítica a mí me parece que en este punto yo sí soy muy consecuencialista éticamente consecuencialista hay veces en que no es tanto el asunto de los motivos personales sino los resultados patentes que dé la y a mí me parece que admitiendo que tiene razón también hay riesgos en usar incorrectamente el cubrebocas en general ha sido pues algo que ha resultado oye hay aquí una pregunta hay varias preguntas gracias le voy a leer estas dos que creo que están relacionadas es de Génesis López y de Luis Miguel Trejo Génesis pregunta si se ha hecho algo que involucre tanto la ética interna como la ética externa voy a unirlas tal vez por cuestiones de tiempo ¿cómo se aplica lo que nos has mostrado con la renuencia de varios países a firmar los tratados de la COP26? Uy este en general la ética científica tiene un problema que es el siguiente que la gran mayoría de las personas que han escrito tratados y artículos de ética de la ciencia piensan exclusivamente en la ética interna o sea hay muchos 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 manuales de ética científica este escritos de ética científica que lo consideran solamente desde el ángulo de la virtud epistémica desde el ángulo que yo llamo el interno y más bien han sido sobre todo la gente que está en el ambientalismo y en las cuestiones de análisis de riesgo quienes han considerado el ángulo de la ética externa a mí me parece que en general falta todavía una buena articulación entre las dos cosas porque una y otra vez se presentan situaciones en donde en realidad están las dos cosas juntas y lo del cambio climático pues es un excelente ejemplo porque allí tenemos problemas de cómo debería actuar la ciencia a nivel social junto con problemas de incertidumbre y buena práctica científica al interior de la propia ciencia el cambio climático yo creo que en estos momentos ya es terquedad de persistir en que no es de origen antropogénico pero hubo un momento muy lejano todavía hacía que les gusta cuatro o cinco años en donde podía haber habido dudas bien fundamentadas al respecto o sea en realidad lo que a nosotros nos pueden parecer certezas científicas ya bastante sólidas cuando uno se va a la distancia en el momento en que salió por primera vez la idea cuando todavía los datos no eran completos hay muy buenas razones para dudar de que eso esté bien fundamentado y pues el oficio de la ciencia es ese es dudar sobre los datos cuestionarlo todo y al mismo tiempo llegar paradójicamente a un punto en donde uno decide actuar aunque los datos no sean todavía completos porque uno nunca va a tener certezas absolutas ni datos completos bueno repito que un poco lo que quiero hacer es señalar dónde está el dilema dónde están los problemas qué más quisiera que tener la solución de cómo cómo hacerle para salir de ahí cómo hacerle para resolverlo es algo que tenemos que encontrar entre todos como como academia y como sociedad muy bien johan campos hace este comentario lo leo que muchas veces ocurren los cambios por motivos mayormente filantrópicos que científicos y este tuvo un relativo apoyo digo relativo porque debe haber seguido las estrictas reglas que se tenían quizás no se habría publicado la investigación y advertencia sí pues habría que considerarlo pero creo que es un comentario muy interesante porque muchas cosas en distintos ámbitos de la ciencia han tenido algún tipo de patrocinador filantrópico que ha hecho posible que ocurra ese cambio a veces con evidencia científica insuficiente ahora sí que lo tengo que pensar pero me parece que sí habría varios casos históricos para ver este tipo de cosas pero son muchísimos de verdad la historia yo sobre todo lo que estudio es la historia de la salud pública y la nutrición y eso está lleno de ejemplos de políticas públicas de salud y nutrición que se han tomado con información bien incompleta creo que ninguna con resultados catastróficos algunas con resultados poco eficaces y algunos con resultados espectacularmente eficaces por ejemplo nada más para darles un ejemplo la floración del agua o la sal para la prevención de las caries ha sido como una de las medidas de salud pública más eficaces y efectivas de la historia hecha en completa incertidumbre de por qué el flúor previene las caries o sea entre que se empieza a aflorar el agua o la sal a que alguien puede explicar cuál es el mecanismo químico pasan décadas ok muy bien Kira Padilla nos pregunta que si después de este artículo el que pues ya refiere el adelgazamiento de la capa de ozono si se publicaron más resultados y cómo es que fueron recibidos dichos resultados si este gracias por la pregunta si hay bastantes más artículos la mayoría se los pueden encontrar ahí en la página de documentación del centro Mario Molina que está todo en línea la verdad que nunca los he acabado de ver todos pero son entre artículos notas de prensa y entrevistas es bastante material que producen Molina y Rowland posteriormente el artículo principal de artículos de paper científico es muy formal si no mal recuerdo son cuatro importantes después del de 1974 y la recepción en general es muy dispara muy dispara en el sentido de que hay una parte del público que recibe muy bien y aclama el trabajo de Molina y Rowland que es básicamente público este digamos con preocupaciones medioambientalistas y hay un sector de prensa que lo recibe muy mal que es el sector en donde tienen voz las industrias sobre todo las industrias DuPont es particularmente caustica como lo vimos en la presentación con Molina y Rowland por motivos que no siempre son de interés comercial o sea también hay ahí una cosa de faltan datos para hacer lo que dicen pero es muy polémico hay mucha polémica en torno a cualquier cosa que produzca Molina y Rowland y cuando no causan polémica hay como que un interés por no hacerles caso paradójicamente hay temporadas en que parece que preferimos no hacerles mucho caso y lo que tienen que decir estos dos y que van otra vez en contra de la industria Ok Sí muchas gracias hay también pues muchas felicitaciones y agradecimiento por la charla que pues es muy interesante por las reflexiones a las que nos mueve y pues leeré la de este leo su nombre que es Cristian Ramírez es estudiante que pues dice que es una presentación interesante muy entretenida y con buen ritmo digna de ser aplaudida por su contenido de calidad y la reflexión que nos es planteada es siempre bueno conocer a las personalidades que logran cambios de suma importancia en nuestra sociedad y poder tener ese sentimiento de familiaridad con ella y saludos cordiales bueno entonces muy agradecidos maestro no sé si haya alguna otra pregunta comentario que le quisieran hacer al maestro Luis de lo contrario pues ya podríamos ir cerrando me parece que ya bueno pues ahí estamos muchas gracias no pues muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a todos los asistentes y las asistentes pues un placer poder conversar de estos temas y pues nuevamente mi reconocimiento y aprecio a Mario Malina y a Roland que ya no lo mencionamos tanto pero pues un trabajo conjunto entre ellos dos que yo creo que es también un ejemplo bonito de una amistad científica e intelectual productiva por ahí también hay que celebrarlo muchas gracias Luis es un placer escuchar una plática tan pues sencilla ya en el sentido de que todo todos pudimos entenderla pero que es muy profunda y que no tiene nada de simple verdad porque plantea problemáticas complejas sabemos que habernos dedicado los que estamos aquí a la ciencia y en particular a la química la mayor parte de nosotras y de nosotros pues tiene sus complicaciones que no están todas centradas solamente en la disciplina que nosotros somos parte de una sociedad y como individuos como seres humanos también tenemos que conocer cuáles son nuestras relaciones con la disciplina y con la sociedad nuestra interacción es no sólo con los fenómenos del mundo o del universo sino con los fenómenos sociales y estos pueden llegar a ser tan tan complejos como empezar a pensar acerca de cuál es mi participación cómo debo proceder si lo que estoy haciendo es éticamente adecuado correcto si tengo que comunicarme con mis colegas si tengo que promover un movimiento hacer una participación política si mis trabajos en ciencia tienen consecuencias políticas eso es importantísimo ¿no? Totalmente de acuerdo Perfecto Ah sí Maestro José Manuel sí Perdón, perdón No No Todas las felicitaciones hacia un gran amigo mío mi paisano y amigo de toda la vida Luis Avelino Sánchez Grayet Enhorabuena muy bonito y este más adelante cuando ya sea presencial la cosa voy a a pedir que me programen quien quien se pueda para volver a dar una plática que he dado en la escuela y en muchos lugares se llama Érase una vez un pizarrón en donde un capítulo de esa plática es precisamente Lozono ¿verdad? en todas sus manifestaciones y creo que sería un complemento muy importante a todas las virtudes epistémicas que ha demostrado mi querido Luis Avelino muy bien muchas gracias a ver Chupito la palabra ¿qué te parece? le ponemos fecha ¿qué te parece? cuando ya se pueda cuando ya se pueda 10 de diciembre nos la das en Zoom a ver si es cierto es un pizarrón es que él quiere su pizarrón muy bien es una plática que he impartido y lo hago con mucho cariño sí sí ustedes lo saben muy bien y espero poderlos ver a todas y a todos pronto para darles un gran abrazo y por ahí te tengo un libro mi querido Luis de obsequio de premio por esta lindísima plática muy bien y gracias a Wendia a todas las organizadoras y seguimos en contacto muy bien muchas gracias despedimos en este momento entonces a Facebook les decimos hasta luego y nos quedamos aquí en la sala para despedirnos también vamos a terminar de grabar